Vamos a platicar, vamos a conversar. Gracias por aceptar tener este espacio con el auditorio, con Mario Acevedo. Él es el técnico de la formación de Guastatoya, calificado finalmente en posición 3. Y hablando de eso, de posiciones, dentro de tu análisis de 22 jornadas, ¿qué sucesos consideras, Mario, ocurrieron puntuales, vitales, para que tu equipo, que fue puntero, que fue el último que perdió la condición de imbatido, pues tuviera una etapa en la que se fueron alejando los resultados y se vino cayendo en la tabla de posiciones hasta ese reflote final que les permitió llegar en esa posición y que ahora, por cuestión reglamentaria, les obliga o les da aquello del enfrentamiento doble contra el sexto en el caso antiguo. Pero en esencia, tu análisis del porqué de eso, ¿qué factores pesaron? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarte siempre. Sí, siempre sacamos conclusiones de, digamos, de la etapa de clasificación. Creo que al final los números no fueron malos, pero sí considero que nosotros tuvimos todas las opciones, las chances para quedar más arriba. Nosotros tuvimos una muy buena primera vuelta, donde prácticamente fuimos líderes de toda esa vuelta. Después tuvimos la competencia internacional, que obviamente para nosotros es desgastante, porque jugamos contra un equipo que sabemos de su nivel competitivo. Pero no fue tanto el desgaste, sino lamentablemente tuvimos una serie de bajas significativas para nosotros. Tuvimos cinco o seis jugadores, todos prácticamente de la línea ofensiva, de medio campo hacia adelante, que lamentablemente se lesionaron al mismo tiempo. Después del partido que tuvimos contra León de México, prácticamente no contamos con esos jugadores alrededor de un mes, más o menos. Entonces, obviamente a nosotros nos mermó, nuestro rendimiento nos vino a afectar, sacamos algunos malos resultados. Y ahí tuvimos un bajón en lo deportivo. Después levantamos nuevamente, pero tuvimos un par de resultados adversos que no debíamos de haber sacado, digamos, contra Municipal. Perdimos en el minuto 94 contra Comunicaciones, perdimos cuando fue un partido muy parejo, pero nos hicieron un solo tiro al marco en todo el partido, un solo tiro literal, que fue un rechazo de un tiro libre y no estuvimos atentos al rebote. Entonces, ahí perdimos dos puntos claves, que si nosotros hacemos cuenta, esos dos puntos los sumamos y les quitamos los dos puntos a los que quedaron arriba de nosotros, prácticamente hubiéramos estado ahí peleando el liderato, ¿verdad? Y contar que en Sololá hubieron unos fallos que consideramos grandes, digamos, un penal que nos marcan, otro penal que no nos marcan, otros dos puntos más. Pero bueno, cada quien tiene su historia, ¿verdad? Pero sí consideramos que tuvimos todo para poder terminar más alto. Lo que sí que creo que hicimos un buen cierre de torneo de los últimos ocho partidos. Hemos perdido solo uno que mencioné contra Comunicaciones. Llevamos una serie de tres juegos ganados consecutivos. Hemos anotado nueve goles en los últimos tres partidos. Estuvimos cerca ahí con el goleador, el portero menos vencido prácticamente quedó con el mismo porcentaje y quedamos con la defensa menos vencida del torneo en general, ¿verdad? O sea, el equipo que recibió menos goles junto a Municipal, me parece. Entonces, los números creo que son aceptables y considero que debíamos de haber quedado más arriba. Pero bueno, tampoco es nada especial en tercer lugar y yo creo que nos colocan en una posición como para poder pelear bien el nuevo campeonato que se viene, ¿verdad? Que son las finales para las cuales nos hemos preparado muy bien. Hablando de esa parte física que puntualizaste, Mario, ahora tenés a todo tu ejército pecho amarillo disponible. Sí, tenemos un par de lesiones, digamos, Dylan Palencia que lamentablemente tuvo un problema de rodilla hace ya unas tres semanas. Él va a llevar un poquito más de tiempo y la única baja que tengo prácticamente es Echera Ortiz que tiene una sobrecarga que esperemos que en estos días ya pueda estar al 100. Pero de ahí en adelante estamos con todo el plantel. Otro de los aspectos importantes es que dosificamos mucho las cargas. Yo en los últimos partidos alterné a todos los jugadores, a todos, a todos. Entonces, para llegar bien a las etapas finales, ¿verdad? Entonces, cambiábamos cinco jugadores por partido. Sabíamos que nos jugábamos cosas importantes en cada juego, una final, pero aún así todos rindieron. Y vamos a llegar bien. Llegamos prácticamente completos, físicamente bien. Bien, digamos, bien manejadas las cargas. Entonces, ya depende de nosotros, ¿verdad? Sabemos que es muy, muy, muy difícil el rival. Vamos a tener que trabajarlo mucho. Sabemos que va a ser una linda serie. Y esperemos sacar el resultado que estamos enfocados en eso. Mario, hablando del famoso tobillo, rebelde tobillo de Luis Martínez, ahora ya está esa parte de su físico para el número siete como nuevo. Sí, finalmente se logró solventar ese tema. Después ya se había recuperado del tema del tobillo. Quería regresar. Físicamente le faltaba algo y siempre tenía alguna molestia. Gracias a Dios lo tenemos. Sabemos que también es un jugador importante ahorita para las finales. Los goleadores han despertado. Vargas anotó la jornada anterior. Landín, que viene anotando goles constantemente, también anotó. Luego apareció Nico, también, que es un jugador que es de mucho sacrificio, que si bien no venía anotando, estaba colaborando con las asistencias, pero ya logró anotar un doblete y apareció Luis, otro doblete. Entonces, yo creo que en el justo momento aparecen jugadores importantes que al final nosotros nos estaba haciendo falta eso, ¿verdad? Partidos muy cerrados, empatábamos varios partidos, nos faltaba el gol, generábamos ocasiones. Ahora, gracias a Dios, los goleadores del equipo aparecieron. Yo creo que en el momento justo, ¿verdad? Y esperemos ahí ser precisos, ser certeros, porque en esta serie se define en pequeños detalles. ¿Cómo analizas ubicación contraste? Me refiero a que vas a visitar por la posición más alta a Antigua, que en casa, en el pensativo, pues no le fue muy bien. Hablando de puesto 9, con 17 puntos de 33 a los que se tenía acceso o posibilidad. Y ustedes, como visitantes, pues terminan siendo quintos con 12, sobre los 17 de cremas y rojos, que fueron los que fueron más productivos de visita. ¿Ese es un buen balance de la condición que vas a tener el jueves, contrastado con la de ellos de local, que no fueron los fuertes que habrán querido, o seguramente quisieron ser? Antigua es un equipo muy peligroso, tiene jugadores muy desequilibrantes en línea ofensiva. Atrás han tenido ciertos problemas ahí que no han logrado solventar del todo. Pero, y bien es cierto que tal vez no sacaron los mejores resultados de local. Sabemos que las fechas finales son diferentes, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe lo que se está jugando. Son series muy cerradas. Yo generalmente no veo series de muchos goles, porque todo el mundo está muy concentrado. Muchas de las ocasiones de los goles vienen en pequeñas desconcentraciones. Entonces, es más difícil, ¿verdad? Y estoy seguro que va a ser una serie muy cerrada, muy apretada. La ventaja que considero es que tenemos nosotros que cerramos de local y obviamente también la posición al momento de que existiera algún empate nos favorece en este momento. Sí, discutible. Esos son los recursos reglamentarios que se puede echar, hermano. Ese horario de las 10.45 y el otro a la una es porque es la misma televisora que les transmite a ambos en el caso de Tuquipo y Malacateco. No, no es por eso. Hay un reglamento de la federación que tiene que haber como mínimo en series finales dos horas quince entre cada partido. Entonces, no es por tema de transmisión, sino es tema reglamentario de la liga, de la federación. Bueno, me llamó mucho la atención eso porque incluso ustedes no son habituales de jugar en la mañana. Ahora, ¿cómo tomaste, Mario, en lo personal y el grupo, el tema del juego con la nueva concepción? Que te cuento, a mí me sorprendió cuando doblete de Winderbrale y iban perdiendo. Pero después todo lo que sucedió y que desde no se sabe dónde, en este caso supuestamente desde Asia, ya habían detalles sobre que tu equipo tenía que ganar por cuatro goles de diferencia y eso no se dio y ya sabes todo lo que ha venido como secuela de una denuncia de amaño de ese partido. Sí, a nosotros todos los partidos nos cuestan. Para nosotros no hay un rival fácil. Nosotros siempre lo he pensado, digamos, los equipos no pierden tan fácil. Tuvimos una pérdida a voltear este torneo, pero generalmente tratamos de tener mucho orden nosotros dentro de la cancha en todo momento. Entonces es difícil que nosotros perdamos con facilidad, pero al mismo tiempo también nos cuesta. Si nosotros no somos contundentes, nos cuesta mucho, ¿verdad? El partido de la nueva, nosotros arrancamos bien, primeros minutos manejando. Nosotros nos gusta tener un buen control del partido, un contragolpe bien elaborado por ellos. Entonces nos anotan, nos sorprenden ahí, fueron de los primeros minutos y después un gol en fuera de lugar, que obviamente lo pudimos rescatar después totalmente en fuera de lugar, algo que me llamó la atención. Espero que no sea problema, pero el árbitro al final del partido llegó y nos pidió disculpas porque se había equivocado. Eso no lo había visto a lo largo de mi carrera, ¿verdad? Y es algo de admirar, ¿verdad? El reconocimiento del árbitro. Entonces que se había equivocado en el fuera de lugar. Y nos pone dos a cero y después nos expulsan un jugador también. Entonces todo se nos ponía puesta arriba. Nosotros sabíamos que teníamos que sacar el partido porque nos habíamos propuesto ganar los últimos tres juegos para entrar tercero o cuarto lugar. Ya eso lo teníamos proyectado. Se complicó el partido, hicimos un buen juego, anotamos un gol antes de finalizar el primer tiempo y después logramos remontar, pero con diez jugadores y en ese calor fue de mucho sacrificio para nosotros. Gracias a Dios logramos sacar el resultado y después al día siguiente nos enteramos de esos problemas extrafutbol. Lo único que quiero mencionar, hacen bien erradicar eso de entraditas, de entrada. No se puede permitir todo ese tipo de corrupción. Entonces tiene que haber siempre sanciones ejemplares para que no suceda. Esto hay que limpiar el third player, hay que hacerlo prevalecer ante todo. Y yo creo que cualquier medida que sea contundente en esto, creo que sería ejemplar. Y para concluir, Mario, ¿quién conoce más Mario Acevedo a Dain Pesarozzi o a Dain Pesarozzi a Mario? Al margen que Ramiro Cepeda está en medio. Sí, sí, hemos trabajado juntos. Somos muy buenos amigos. Él conoce muy bien mi forma de trabajar, mi forma de pensar. Yo intento modificar en base a los rivales. Esa es la diferencia, ¿verdad? Estuvimos mucho al rival y tratamos de ver cómo contrarrestamos las virtudes de ellos y al mismo tiempo cómo les hacemos daño encontrándoles los puntos débiles. Entonces son variantes que uno va manejando partido tras partido. Uno establece las indicaciones, las instrucciones, pero al final tiene que prevalecer las condiciones y el talento del jugador dentro de la cancha. Entonces creo que llegamos en buen momento. Estoy muy confiado en mi grupo de trabajo, en mi equipo, lo que venimos haciendo, la mentalidad como los veo. Entonces yo sé que va a ser un partido muy disfrutado, pero yo estoy convencido que esta serie la sacamos adelante. Ahí se te palpa en este caso ese convencimiento. Nueva Concepción, Guasatoya, fue Luis Escobar el que llegó a disculparse entonces. No sé, los nombres no me los sé. No, fue en línea porque el error fue... Luis Ventura o Raúl Jiménez. Sí, te mentiría porque no me sé los nombres, pero... Ah, fue asistente, o sea, el que el plano levantó dando posición irregular o dejando jugar para que se anotara el 2. Sí, pero fue algo, como te digo, que no me había sucedido, pero la verdad que me pareció un muy buen gesto, porque eso no lo mira uno normalmente. Sí, la verdad. Sí, como sabes, para todo en la vida hay siempre una primera vez, y en este caso de una disculpa arbitral ya te tocó la primera. Bueno, Mario, muchas gracias por la charla, y pues a la batalla de prácticamente jueves en la noche y domingo en la mañana. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un gusto saludarte siempre, hablar con tu persona, y ya sabes que siempre estamos a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.